quien se vio involucrado, digo de hecho, se ha visto involucrado en diversas situaciones por su comportamiento y saben ustedes que la semana pasada, la más reciente acción de Omega es que le sacó una pistola a un chofer de carro público en plena avenida, en pleno casco urbano ¿Y qué hacía en un carro público? No, 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 a un carro público, se desmontó de su... Ah, ok, de su flamante Bucati, Maserati Correcto, se desmontó de su vehículo en forma amenazante, en forma pistola y más y eso le produjo que una vez más tuviera que verse fake to fake Era ilegal, era ilegal No sé por qué después se quiso decir que no era una pistola, sino era supuestamente, eso no se aclaró Una de mito No, de la que usan los seguridad para someter a la gente a la gente Ah, un taser Exactamente, el asunto es que no se llegó a determinar si realmente era un taser, como se llama o una pistola Bueno, en fin es que en principio fue requerido y el Ministerio Público... El chofer va a decidir si era un taser o una pistola, dependiendo de lo que Omega le dé No, ya decidieron, no, porque ya lo he dado sin efecto Dependiendo de lo que Omega le dé La intención del Ministerio Público era hacer que Omega volviera a la casa a cumplir, porque estaba suelto No solamente eso, no fue porque le sacó el alma a ese hombre, fue porque él violó su libertad condicional, que no puede exportar alma Pero parece que no la violó, era porque él fue ante un tribunal, la jueza lo declaró inocente Una persona que está en la situación de no debe manejar almas de fuego Precisamente, Sergio, entonces lo que yo quise... ¿En qué país estamos? Ese es el otro tema que yo quisiera comentarle y que Alberto nos emita su opinión después de tocar su tema Que ya lo mencionamos cuál va a ser Ese tema, a ver, la opinión de Alberto en ese sentido Sobre esta situación, porque él fue presentado ante un juez Y el juez pues determinó que no volvería a la cárcel Si no, creo que fue 60 días de trabajo Al juez le gustaba Omega El asunto es que una vez más, si Omega Si este señor tiene problemas psicológicos Yo entiendo que lo que debe hacerse es trabajar esa parte para evitar que este señor Que es bastante popular en su ambiente, pues cause una desgracia Eso lo dijimos nosotros la semana pasada cuando conversábamos con Antigua Porque ciertamente él puede tener problemas, es un problema que se puede tratar Entonces yo creo que eso es parte del papel que debe jugar la justicia y las autoridades en nuestro país De hacer que este señor, por la misma influencia que tiene, la misma popular con que cuenta Pues debe ser tratado de manera psicológica y que cuando vuelva a reintegrarse a la sociedad Pues lo haga ya de una manera que podamos decir que está en un estado normal Porque son múltiples los problemas que se ha buscado este señor Y no creo que haya que esperar que suceda una desgracia Mucho más lamentable Así que vamos a esperar que así no sea Sergio Romero Tú sabes que eso Los psicólogos, los psiquiatras han tenido, sobre todo los que se han dedicado a manejar mentes criminales Y esas cosas así Se le hace difícil hacer un diagnóstico de que sean reparables Tú sabes que beneficia Omega, digo yo, que se tomara esa decisión El hecho de que un profesional de la psicología, muy bueno, tengo entendido, profesor de una universidad en Estados Unidos Muy famosa, emitió unas subconsideraciones en el día de antes de ayer Donde él decía que este señor no debía ser llevado a las cárceles por la situación psicológica Eso parece que estaba pasando, que debiera tratarlo para que en su momento pueda reinsertarse de nuevo a la sociedad Yo entiendo que esa opinión de ese señor, de ese psicólogo, de ese profesional, de la conducta Benefició grandemente para, es una opinión muy personal, para que el juez tomara esa decisión Y la opinión que le voy a pedir a Alberto Debe venir a pasarse par de semanas en serenidad Sí, sí, correcto, ahí sí Le voy a, la opinión que le voy a pedir a Alberto con respecto a este tema Ya es un asunto legal, porque la parte, a lo que concierne a su estado psicológico Es un tema para la doctora Sierra Mañana No, es un paciente de serenidad, mil por mil Y ustedes verán como no sale alineado Si viene a serenidad, Tomega, tú puedes estar seguro Sale alineado Exactamente Sale alineado, sale de Alcán Sabes que la prisión de Alcán es la prisión que tienen los superhéroes Y que para meterlos locos, que ellos cuando salen peores de ahí Pero ahí no, serenidad no Bueno señores, hay que, vamos a llenarnos de optimismo Y vamos, estamos viendo los resultados Ya hemos visto que la, anunciado por la, por Raquel, la vicepresidente Yo hablo de Raquel como si viviéramos en el patio, ahí mismo En el frente, sí Amigos Como si te impidieran cuando tú sales La excelentísima, sí, tengo que decirle a la excelentísima vicepresidenta Que vemos, hacía mucho que un vicepresidente Que un vicepresidente no, eh, se convierte en un ente funcional en el estado Y ha anunciado que el día de hoy Que ya van más de casi medio millón de gente vacunada O sea, que eso es un, yo pensé que íbamos a ir más lento debido a nuestra condición Pero parece que nosotros no hemos organizado de una manera mejor Tú sabes que le... A final de marzo podemos decir que un significativo número de ciudadanos Exactamente, no sé en qué condiciones están el número de vacunas que tendría el estado a mano Pero hay una... en Ecuador, me parece, en Salvador Hay una... hay un método que a mí me encantó y lo quiero comentar de aquí Y es que se estimula dos veces y se ayuda en ese momento De que si usted llevaba a un envejeciente a vacunar Si es un joven, si es un joven, sí Si es un joven, inmediatamente el joven también queda vacunado O sea, que eso es una buena forma Es un incentivo Es un incentivo Y además que ayuda al viejo que si está en su casa, en una casita que no puede salir El mismo lo monta en su moto concho Lo lleva allá, cuida a su viejo, le compra un sándwich Una cosa Ayer yo le comentaba precisamente esa acción Y es un buen método, es una acción muy, muy linda Sí, porque además eso significa que si el joven tiene interés también en vacunarse y protegerse Pues va a salir a buscar a los envejecientes Claro, exactamente Para ayudarlos, para llevarlos Señores, para nosotros nadie es un secreto Nosotros tenemos envejecientes que no pueden salir de la casa Hasta porque no tienen ni siquiera ¿Aquí no podemos imitarlos? O sea, podemos hacer Aquí hay viejitos que ni siquiera los 100 pesos del motoconcho tienen para salir Ni siquiera los 100 pesos Ni siquiera los 100 pesos Y si un joven se estimula Dice, pues yo me quiero vacunar también Déjame buscar a Filomeno que está allí Que le compre un sándwich, una cosa Lo llevo y me vacunan también O sea, es un método muy bonito Y además que ayuda a que esto se agilice un poquito más Aunque tienen buen tiempo Ahora yo espero que lo que nos falten sean vacunas No, yo creo que esa parte Las autoridades siguen haciendo el esfuerzo Y lo decíamos nosotros al principio de mayo cuando inició el programa de vacunación Que si se mantienen llegando de manera constante y que no se detenga el proceso de vacunación Yo creo que lo que está previsto ya a final Ya de este año Ya señores, para que ustedes vean lo que es la vacuna Ya Israel ya abrió su país normalmente Ya está trabajando de manera normal Nada más con ello tener el 60% de los vacunados Bueno, nosotros vamos a ir a una breve pausa Porque ya está con nosotros Alberto Vázquez Quien comparte como cada martes Ya decíamos nosotros el tema Que va a tratar Alberto Me decía que yo me mandaba los martes En el tapete ¿Cómo fue? Que yo me mandaba los martes Ni el agua lo paraba Y hoy no me paró ni el agua Así es El peaje sombra Una carga difícil de evitar por el Estado Dominicano Es el tema que Alberto va a tocar Nos va a decir por qué Porque yo y el presidente Con muchos diciendo que iba a buscar la orientación legal Para evitar, para que esta situación Salir de esta situación en la que está metido el Estado Con los martes